El color de tus ojos Dime que no estás prohibido Quizás me animo y te pido Verte al sábado a las 10 El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Yo solo sé No sé si me enamoré No sé si te daré de lunes a domingo ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Gracias.